La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida a la firma del acuerdo entre el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión. Nos honran con su presencia en el Presidium la diputada María Patricia Mesa Núñez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. El Senador Cruz Pérez Cuellar, Presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano. El Presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Mariana Fernández Ramírez, la estamos esperando, vamos a dar un segundo para que ella llegue, perdón. El Licenciado Eduardo Fernández Sánchez, Director General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Maestra Daniela Ivón González Lara, Secretaria Técnica de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El Diputado Salvador Caro Cabrera, Presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La Diputada Rosangélica Fregoso Franco, Presidente de la Representación Parlamentaria del Partido Verde. El Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada, Presidente de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo. El Diputado Gustavo Macías Zambrano, Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. También lo estamos esperando. Y la Diputada Ericka Pérez García, Presidente del Grupo Parlamentario de Morena. El Diputado Jorge Eduardo González Arana, del Partido Acción Nacional. Y la Diputada Esther López Chávez, del Partido Morena. Asimismo, contamos con invitados especiales. El Licenciado Héctor Ochoa Moreno, Defensor de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Licenciada María Esperanza Barajas Uría, Directora de Administración y Planeación del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y contamos también con la presencia del Licenciado Samuel Muñoz Gómez, titular del Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, cedo el uso de la voz a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, la Licenciada Patricia Mesa, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buen día, tengan todos ustedes. Saludo respetuosamente al Senador Cruz Pérez Cuellar, Presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A Licenciado Eduardo Fernández Sánchez, Director General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás funcionarios que nos acompañan de dicha comisión y del canal. Asimismo, agradezco la presencia de la diputada Erika Pérez, Presidenta de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, a mis compañeras diputadas y diputados, presidentes de los grupos parlamentarios por la representación parlamentaria. Agradezco la presencia de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva de este Congreso, diputada secretario María Esther López Chávez y diputado secretario general Eduardo González Arana. Destaco la presencia del licenciado Samuel Adrián Muñoz Gómez, titular del Sistema de Radio y Televisión del Congreso de Jalisco. A las demás personas que en esta tarde nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco, su casa. Estamos convencidos que los medios de comunicación públicos especializados en materia legislativa son fundamentales para consolidar la cultura democrática de nuestro país y de nuestro Estado. Estos medios de comunicación legitiman la tendencia internacional de los parlamentos abiertos porque convierten las paredes de cristal, las paredes en cristales transparentes para que la sociedad conozca de primera mano los temas cotidianos de un Congreso Nacional o estatal. Esto nos convierte en una visión totalmente transparente, como ya lo dije, para la vida cotidiana de cualquier jalisciense. De ahí el compromiso del Congreso de Jalisco para que los ciudadanos estén enterados sobre lo que acontece en el Parlamento y puedan también participar con sus puntos de vista en los temas relevantes que interesan a Jalisco. Desde el 30 de abril de este año, nuestro canal Parlamento tuvo su primer señal en vivo a través de Internet. Desde entonces, este canal Parlamento ha transmitido todas y cada una de las actividades de los diputados, como las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, así como foros, comisiones, juntas de coordinación política, entre otros eventos de relevancia para la sociedad jalisciense. Después del Congreso de la Unión y la Ciudad de México, somos el primer canal legislativo estatal en el interior del país. Por ello, el acuerdo con el canal del Congreso de la Unión que hoy suscribimos nos fortalece por la amplia experiencia de más de 20 años que ya tienen y que sin duda podremos acceder a sus conocimientos prácticos, a la vez que por nuestra parte podemos asegurarles que tendrán buenos contenidos para compartir en su canal con temas de Jalisco, pero de interés social. Por último, solo me resta desearles el mejor de los éxitos y que sea el inicio de grandes proyectos que vengan a contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas en beneficio de los ciudadanos. Sean nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Agradecemos también el honor de la presencia del secretario general del Congreso del Estado, el señor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, asimismo del director de Biblioteca Archivo Directorial del Centro de Estudios Legislativos, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Cedo el uso de la voz al titular del Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado, el licenciado Samuel Muñoz Gómez, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta, senador. Gracias por estar aquí con nosotros, diputados y diputadas que nos acompañan, a mi amigo Eduardo Fernández, que pues platicábamos hace unos momentos que esto lo veníamos ya dialogando y concertando desde hace algunos meses y por fin lo vamos a concretar el día de hoy. Este convenio para el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco es un convenio muy importante, un acuerdo muy importante, toda vez que, pues digamos que somos como un bebé que acaba de nacer y que con la experiencia ya, como apuntaba la presidenta, de más de 20 años del Canal del Congreso de la Unión, va a ser de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo de nuestro medio de servicio público. Este acuerdo puntualiza de manera muy específica los intercambios de contenidos que vamos a tener ambos canales, que eso va a fortalecer también nuestra parrilla. Hemos estado diseñando una parrilla que esperamos en enero ya tenerla al aire, en donde contemplaremos programación de otros canales públicos del país y de Latinoamérica, además de tener ya también producción propia, una producción constante, que hemos estado trabajando de manera interna. Senador, le comento que en estos momentos estamos transmitiendo las 24 horas del día, tanto por nuestras señales de streaming como por nuestra señal de televisión abierta. Todas y cada una, como bien lo apuntaba la maestra Patricia Mesa, todas y cada una de las actividades del legislativo se han estado ya sea transmitiendo en vivo, grabando y de manera diferida se están transmitiendo una y otra vez durante toda la semana, las 24 horas, los siete días de la semana. De tal suerte que en enero el proyecto es ya tener una parrilla bien consolidada, las actividades legislativas son muy constantes en este Congreso y eso nos ha permitido que haya una gran diversidad en las propuestas que hemos estado incluyendo en la pantalla. El acuerdo también incorpora el tema del intercambio de experiencias y de la capacitación. Platicaba con mi amigo Eduardo Fernández el interés que tenemos de que algunos de los compañeros del canal Parlamento visiten el canal del Congreso de la Unión, tengan la experiencia un par de días de entrar a sus estudios, de entrar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ver cómo están sus instalaciones y sus formas de trabajo y eso nos va a ayudar y incentivar a mejorar nuestro propio trabajo de manera interna y cotidiana aquí en el canal Parlamento. Déjenme comentarles y aprovecho para felicitar a nuestros amigos del canal del Congreso de la Unión, al senador, presidente de la Bicameral de Televisión y a mi amigo Eduardo Fernández, director del canal del Congreso. Queremos felicitarlos porque recientemente en Montevideo, Uruguay, acaban de recibir un premio, un reconocimiento por la producción Memorias del 68. Esta producción, tuve la oportunidad de ser jurado en este proyecto, en este concurso de Televisión América Latina y fue de verdad una experiencia muy grata ver ya la calidad que tienen los medios de servicio público legislativos, como es el canal del Congreso, con una producción que fue catalogada como la mejor de Latinoamérica. Esa experiencia sin duda para mis compañeros jóvenes que tienen muchas ganas de hacer producciones de alta calidad, pues va a ser para nosotros sin duda un ejemplo. Les comento y les recuerdo que hace un año, precisamente en noviembre del año pasado, nuestros compañeros coordinadores de presidentes de los grupos parlamentarios representados aquí en el Congreso de Jalisco, firmamos el acuerdo con Televisión América Latina, estuvo con nosotros Nicolás Schoenfeld, pero también firmamos un acuerdo con ALCAP, con la Asociación Latinoamericana de Televisoras Públicas Legislativas. Nuestra compañera Luciana nos envía un gran saludo desde Buenos Aires, porque nosotros, tanto el canal del Congreso de la Unión como el canal Parlamento, estamos ya en este proyecto también para formar esta gran red de televisoras legislativas latinoamericanas. Aprovecho, si me permite, señor senador, creo que el modelo que hemos implementado aquí en Jalisco puede repercutir y puede ser ejemplo en otros estados de la República para que surjan más canales de televisión legislativos en todo el país. Y creo, senador, director, que sería muy importante pensar en una red mexicana de televisoras legislativas. Pues, con esto concluyo, agradezco profundamente todo el apoyo que todos los grupos parlamentarios representados aquí en este Congreso han tenido hacia el canal Parlamento, a los diferentes presidentes que han estado en la mesa directiva, en la Junta de Conexión Política, a uno de los promotores más importantes de este proyecto, agradezco el diputado Salvador Caro por este esfuerzo que hemos hecho de hoy cristalizar el canal Parlamento del Congreso de Jalisco y a todos y cada uno de los diputados que han estado poco a poco siendo parte de nuestra pantalla día a día. Pues, sin más, muchísimas gracias, senador, presidenta, diputados, gracias por estar con nosotros en esta firma, en este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Muñoz. Asimismo, quisiéramos agradecer la presencia del licenciado Juan Carlos Magallanes Martínez, coordinador de Comunicación Social, el licenciado Adrián Robles Osorio, coordinador de Servicios Generales, y el licenciado Carlos Daniel Barba Rodríguez, coordinador del Parlamento Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Eduardo Fernández Sánchez, director general del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Diputada Patricia Mesa, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Le dejo un saludo a la diputada Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Diputadas y diputados, presidentes de los grupos parlamentarios o la representación parlamentaria en el caso del Partido Verde. Samuel Muñoz Gómez, entrañable amigo y hombre de televisión de muchos años, titular del Sistema de Radio y Televisión del Congreso de Jalisco. Saludo a la diputada María Esther López Chávez y al diputado Eduardo González Arana del Congreso del Estado. Y también celebro que la Secretaría General del Congreso, cuya titularidad tiene Salvador de la Cruz Rodríguez, nos esté acompañando. Senador Cruz Pérez Cuellar, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Con su autorización hago uso de la palabra, senador. Para el Canal del Congreso es motivo de orgullo acompañar a Canal Parlamento en los esfuerzos de difundir la actividad legislativa y provocar con ello una plataforma de comunicación legislativa con los ciudadanos. Hemos seguido en la Ciudad de México con atención los grandes pasos que Canal Parlamento ha dado en muy corto tiempo. El inicio de transmisiones por Internet el 30 de abril de 2019 y hace hoy justo cuatro meses, el 22 de julio, el inicio de sus transmisiones por televisión abierta, gracias a la multiprogramación que tienen con el sistema jalisciense de radio y televisión. No tenemos duda ninguna de que esta iniciativa de la actual 62ª legislatura del Congreso de Jalisco es de la mayor trascendencia en la formación de ciudadanía, en la construcción de la democracia, en la gestación de valores cívicos. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones. El canal del Congreso de la Unión nace hace 21 años precisamente con la llegada de la pluralidad a los recintos legislativos. Nace con las características inalienables y consustanciales de un medio público. Es decir, su función originaria fue atemperar las naturales y comprensibles distorsiones que las visiones comerciales le imponen a la comunicación política. Y para ello, consecuentemente, focalizamos nuestros esfuerzos institucionales a dar visibilidad a todas las voces y a todas las expresiones de la pluralidad política. Hoy el canal del Congreso es producto de decisiones adecuadas, pertinentes, visionarias, de legisladores de diversas legislaturas y de diversos grupos parlamentarios. Hoy, como lo dijo Samuel, es reconocido en toda América Latina como un modelo de comunicación política susceptible de emular. Y lo es, a mi parecer, por los siguientes atributos que lo hacen diferente a los otros modelos de comunicación parlamentaria. Primero, el canal del Congreso es un órgano técnico diferente a una oficina de comunicación social que goza de independencia editorial y de autonomía técnica y de gestión. Y que, para garantizar la inocuidad política de un órgano de esta naturaleza, tiene como su órgano rector a una comisión bicameral formada por legisladores integrantes de cinco grupos parlamentarios. Su desarrollo institucional ha tenido como cimiento el acierto normativo de los legisladores que han llevado al máximo ordenamiento de las cámaras, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de su autonomía y de su independencia editorial. Y ese vigoroso impulso de los legisladores ha sido complementado con una sana práctica de autorregulación emitida por los integrantes de la Comisión Bicameral. Mostrar desafección a estos principios sería no sólo una mala idea, sería además un despropósito mayúsculo. En nuestra experiencia, ganamos la confianza de los legisladores de todos los grupos parlamentarios, centímetro a centímetro. Y alejarnos de estos principios produciría que perdiéramos esa confianza a kilómetros. En la 64ta legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión Bicameral que preside el senador Cruz Pérez Cuellar nos ha instruido a transformar al canal del Congreso. Lo estamos haciendo dando centralidad al ciudadano y visibilidad a los legisladores. Estamos contribuyendo a extender y difundir las prácticas de parlamento abierto con total transparencia y máxima publicidad de los actos legislativos. Hoy el canal del Congreso no es sólo un canal, es una poderosa plataforma de comunicación parlamentaria que está integrada por un canal de televisión abierta que cuenta además con la posibilidad de llegar a 11 ciudades más del territorio nacional por televisión abierta. Su programación es transmitida por 672 sistemas de cable en todo el país. cuenta además con ocho canales de streaming que nos permiten difundir todas las actividades legislativas por internet y esto nos ha puesto frente a la perspectiva de cambiar el paradigma de comunicación del canal parlamentario. Y lo que pensamos hacer es que el canal parlamentario deje de ser un instrumento para transmitir mensajes de los legisladores a la ciudadanía para que se convierta también en una herramienta para que la ciudadanía le transmita mensajes a los legisladores. A eso le llamamos comunicación 360 y hacia allá creemos que deben ir los esfuerzos de difusión de la actividad parlamentaria. Asumimos que con estos esfuerzos es posible contribuir a mejorar la percepción social a propósito del trabajo legislativo y del trabajo de los legisladores. Estamos convencidos que la deliberación es la clave de la comunicación parlamentaria. La transmisión sin cortes ni ediciones de los debates legislativos ofrece a la ciudadanía la posibilidad de procesar la información y adoptar sus propias posturas sobre los asuntos de la agenda nacional o local. También tenemos certeza de que entre más amplia, profunda y deseablemente informada sea la deliberación de los asuntos legislativos lograremos hacer más grande el espacio público esa arena en donde convergen y confluyen los intereses sociales y los ánimos de los partidos políticos. en eso en la medida en que provoquemos que la discusión social deje de representarse en bandos monologantes y en cambio produzcamos un diálogo receptivo, abierto y argumentativo entonces estaremos ante una cultura democrática más vigorosa y cumpliremos con el sentido pedagógico de la comunicación parlamentaria. Presidenta le agradecemos mucho su anfitrionía Buenas tardes A continuación cedemos el uso de la voz al presidente de la comisión bicameral del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el senador Cruz Pérez Cuellar Muy buenas tardes a todas a todos con el permiso de la diputada María Patricia Mesa Núñez presidenta de la mesa directiva también de los secretarios el diputado Jorge Eduardo González Arana y María Esther López Chávez secretarios de la mesa directiva agradezco también mucho a quienes son presidentes de los grupos parlamentarios aquí en el Congreso de Jalisco el diputado Salvador Caro Cabrera presidente del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano la diputada Rosangélica Fregoso presidenta de la representación parlamentaria del partido verde y la diputada Erika Pérez García presidenta del grupo parlamentario de Morena desde luego que también espero no me esté faltando nada de los funcionarios del Congreso agradecerle a nuestro amigo Samuel Adrián Muñoz que es el encargado del sistema de de parlamento del canal parlamento de Jalisco esta gran oportunidad de venir a a compartir con ustedes y muy contento de estar acompañado también o de venir pues de la Ciudad de México con el licenciado Eduardo Fernández Sánchez que es el director del canal del Congreso que acaba de hacer uso de la palabra y que está haciendo un trabajo extraordinario en con todo el reto que significa hoy dirigir este un canal de televisión pública legislativo en medio de una dinámica en donde hasta las cadenas televisivas más importantes enfrentan retos fundamentales por toda la competencia que hay ahora en las redes todas las formas que hay de enterarse de lo que está sucediendo pues el reto es todavía mayor porque insisto hasta las cadenas de televisión más grandes enfrentan estos retos uno platica con ellos y es un reto enorme el que hoy se entera uno al momento por las redes sociales de lo que está sucediendo entonces el licenciado Eduardo ha sido un trabajo extraordinario yo lo felicito también venir acompañado de María Esperanza Barajas que ella es la encargada de administración y planeación del canal del congreso y de la maestra Daniela González Lara que es secretaria técnica de la comisión bicameral pues decirles primero que nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes yo los felicito decía ahorita la presidenta de la mesa directiva un concepto que para mí es fundamental la democracia o consolidar la vida democrática de nuestro país en este caso de Jalisco o de cualquier comunidad pasa por primero que nada entender pues que la democracia no es ir a votar nada más el día de las elecciones es importante ese día ir a votar tomar decisiones unos apoyan a unos otros a otros pero creo que es todavía más importante para consolidar la vida democrática el que estemos enterando a los ciudadanos de lo que estamos haciendo ¿qué opina cada grupo parlamentario cada legislador cada legisladora de los grandes temas de interés nacional y estatal que les competen a ellos en la vida diaria? entonces yo de veras quiero primero felicitarlos por este esfuerzo que están haciendo porque el canal del Congreso si ustedes hacen una consulta entre la sociedad hay mucha gente que lo sigue que está pendiente de lo que están haciendo las legisladoras los legisladores de todos los partidos que les apasiona ver los debates que les apasiona ver cómo a veces se logran acuerdos en los congresos y que ustedes lo estén haciendo en Jalisco de verdad es algo que nos da muchísimo gusto y que podamos firmar este convenio pues aún más porque queremos que poner nuestro granito de arena nosotros somos transitorios como también los legisladores locales los federales somos transitorios pero lo que se queda es bueno para la democracia mexicana y en este caso para la democracia en Jalisco y esta oportunidad de que el ciudadano pueda ver a todos y este es el enorme reto que también tiene Samuel Eduardo lo tiene muy claro aquí es todos de todos cada uno de nosotros tenemos nuestro grupo parlamentario nuestra visión de país defendemos nuestras ideas pero cuando se trata en este caso del parlamento de Jalisco pues hay que exhibir todo que piensa cada uno de los grupos parlamentarios y en eso pues cuenten con nosotros y aprovechar este convenio para también enseñarle Jalisco al país que es un gran estado que pues de una gran tradición en México tienen ustedes muchas cosas que presumir sin lugar a dudas y ahorita que hablaba el director el licenciado Eduardo Fernández de estos 670 sistemas de cable en los que el canal aparece bueno pues que sepan que los contenidos que ustedes nos envíen desde luego coordinados por el director del canal pues también estaremos mostrándolos nosotros al país para que los demás sepan qué está pasando aquí en el estado de Jalisco entonces pues yo de verdad los felicito estoy muy contento creo que las intervenciones que han habido han dejado muy claro el espíritu de este convenio lo que queremos lograr y que sepan que ustedes tienen en nosotros aliados para ir sembrando porque el reto es muy grande fíjense ahorita también ya lo decía el director nosotros transmitimos en televisión abierta en la zona metropolitana de la Ciudad de México toda esa zona pero en muchas otras partes del país estamos ya por firmar un convenio con el sistema público de radiodifusión solamente se transmite por cable y nuestro reto es llegar a la televisión abierta porque es también un concepto de democracia que el ciudadano que tiene que quiera enterarse de lo que hacen los legisladores pueda prender la televisión y lo haga habrá quien no quiera saber pero ahorita hay partes en el país en donde nada más el que tiene televisión de paga tiene acceso bueno pues seguiremos avanzando no lograremos en estos años llegar al 100% del país pero ya vamos a Hermosillo ya vamos a otras ciudades también a televisión abierta para que cualquier ciudadano pueda enterarse de lo que estamos haciendo entonces de verdad los felicito están perdiendo un reto enorme pero qué bueno que ustedes están sentando las bases para que en el futuro como ahora se habla del canal que hubo legisladores allá en el 97 cuando llegó la pluralidad a la Cámara de Diputados que tomaron esta decisión pues así también después se recuerde a esta legislatura de Jalisco por haber tomado ese paso e ir avanzando para que cada vez los ciudadanos se enteren de más cosas finalmente pues queremos invitarlos el 4 de diciembre tenemos un evento de lanzamiento de los nuevos contenidos que estamos pues que están preparando en el canal muy buenos contenidos ojalá que nos puedan acompañar vamos a hacer un evento en la Ciudad de México que esos son los contenidos que también queremos nosotros que ustedes nos ayuden a transmitir aquí en en Jalisco muchas gracias estamos de veras muy agradecidos les deseamos todo el éxito y en lo que nosotros podamos contribuir inclusive con esta idea que plantea Samuel de hacer una red creo que vale la pena porque al final de cuentas reitero es un tema que fortalece nuestra democracia esto no es para favorecer a un grupo o a otro esto es para que el ciudadano tenga acceso a lo que hacen sus legisladores y con eso cumplamos con un derecho que está consagrado en la Constitución que es el derecho a la información de las y los ciudadanos muchas gracias y estamos a sus órdenes muchas gracias senador a continuación nos brindará un mensaje la presidenta del grupo parlamentario de Morena la diputada Erika Pérez García gracias buenas tardes con su venia diputada presidenta es un placer tenerlos aquí en Jalisco senador Cruz licenciado Dardo a todas las personas que los acompañan como bien lo comentaron las personas que me antecedieron en la voz el canal del parlamentario tiene un fin y ya lo dijo bien la diputada presidenta es una caja de cristal para que toda la gente pueda ver lo que hacen sus legisladores sus representantes lo que están haciendo por ellos aquí en el Congreso del Estado es por eso que es un gusto que se logre esta firma tiene razón senador hoy el canal del parlamento entra en una fuerte competencia con el poder de las redes sociales sin embargo esperamos que esta alianza entre el canal del parlamento del Congreso del Jalisco y el canal del Congreso de la Unión sirva para fortalecer este vínculo y que se fortalezca también al interior y al exterior con las demás personas porque si bien es cierto también es necesario que exista en la televisión abierta para que los ciudadanos se pongan a verlo porque es algo que nos atañe a todos no solamente a los que estamos aquí participando como sus representantes es por eso que celebro este convenio y sin más felicitaciones y muchas gracias por estar aquí el día de hoy muchas gracias diputada pues a continuación sin más preámbulo los invitamos a hacer la firma del convenio que nos acontece el día de hoy entre el canal parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el canal del Congreso de la Unión siendo las 2 de la tarde con 34 minutos del día 22 de noviembre del año 2019 procedemos a firmar este convenio enhorabuena para el Estado de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco con un saludo con un saludo que enfrente de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco muchas gracias recordemos este día importante para el Estado de Jalisco agradeciendo a las personalidades del presidio que hoy nos acompañan a nuestros invitados especiales y al público en general damos por terminada esta firma del convenio entre el canal parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el canal del Congreso de la Unión muchas gracias a todos buenas tardes aplausos 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 de Jalisco